Tiene una gran satisfacción volver a encontrarme con un Tiger Mask por la versión 4, pero que no deberita de nada a los anteriores. Yo el primer enfrenté a Tiger Mask, que fue el de Saturno Sayama, que es uno de los mejores luchadores que ha habido. Pero este no se queda a la par. Muy combativo y aparte de eso, está una gran leyenda de Japón. ¿Cómo hacía esta semana para usted el satánico los homenajes en Puebla, en Guadalajara y que se concluyen aquí en la Vida México? Muy agenteados, muy agenteados por el horario. Hay que levantarse temprano, dormir de 2 a 3 horas, pasar en aeropuertos. Pero así es esto. Ojalá que los próximos 50 también se vea lo mismo. En algún momento comentaba, aquel joven que llegó a la Arena Coliseo de Medrano, ahora 50 años después, todo lo que ha encontrado el satánico, todo el camino que ha recorrido, ¿se lo imaginaba a Daniel López? No, jamás, jamás, jamás. Yo nunca me imaginé llegar a los 50 años y estando aquí todavía, gracias a Dios. Yo les doy gracias a la Vida, gracias a Dios, gracias a este público maravilloso y gracias a los promotores con lo que tratan a uno. Lo que todavía quiere decirte, todavía les dejo mal. Satánico, ¿qué se siente esta noche cuando están participando muchos de tus alumnos y de tus alumnas? Y que a lo largo de la semana, muchos lo decían, no solamente formaste luchadores, formaste hombres y mujeres de bien. Así es, mira, es una satisfacción tan grande, que precisamente forjar luchadores profesionales, pero a la vez para la vida privada, grandes seres humanos. Grandes seres humanos que son, vamos a decir, de puro corazón, de sentimiento y nobles, nobles en realidad. Y sobre todo, lo principal, que siempre nos ha pedido la disciplina, disciplina, disciplina. Oye, ¿qué le dices a tus alumnas más adelantadas? ¿Hoy cumplieron algo que parecía un sueño hace algunos meses? Era un sueño para un servidor. Era un sueño que yo me hace, me llama atrasado, formar las infernales. Los tres de los mejores exponentes del gimnasio son ellas, Fluvia, Silueta y Seussis. Creo que no me dejaron mal, mal en el nombre de las infernales. Ojalá las sigamos viendo más seguido para que vean más conjunción entre ellas. 50 años, ¿se te dio con ganas de algo, Daniel López, el chupénico? Sí, me da la máscara de Tiger más. Profesor, ¿cómo te escribe esta noche? Inolvidable, inolvidable. No hay palabras, de veras, en serio, no hay palabras para agradecer todo esto a este maravilloso público. Por 50 años, ¿qué le puedes decir al público que te recibe así? No hay palabras, simplemente gracias, gracias, gracias. Profesor, yo no tengo preguntas, yo solamente tengo un gracias. Gracias, muchísimas gracias. Profesor, el rumbo número uno, pero también de los más queridos. Pues sí, mira, yo creo que ya el público no es satánico, no es un rumbo técnico, sino trayectoria. Sino una trayectoria y sobre todo el reflejo de los elementos que han salido de la escuela de satánico. Entonces yo creo que eso es también parte de lo que agradece el público y el satánico. Sin duda un año inolvidable para el satánico. La escuela de Guadalajara ganó aquí en la Ciudad de México, ganó el torneo de escuelas. 50 años, sin duda un 20-23 inolvidable. Exactamente, tú lo creas que es inolvidable. Y sobre todo estar vigente, que es lo más, no es lo principal, un salidor. Me siento completo, me siento muy bien. Yo considero y lo digo así de, para el deporte no hay edad. Yo siempre digo a mis alumnos, están vivos, respira, pues muévanse. Y eso es para todos. Si estamos vivos y nos ponemos, hay que movernos. Hay que mover todo el cuerpo, todas las extremidades, porque es la única forma de estar activos. ¿O qué consejo le da satánico a esos jóvenes que inician el sueño de la lucha libre, que incluso hoy está debutando uno de ellos con un nuevo personaje? ¿Qué enseñanza o qué consejo le da satánico? Mira, yo creo que el consejo ya se nos olvidó su señor padre, pero yo no lo creería y se lo dije a los investigadores. Estás en un ascenso de la noche a la mañana, te ves en el cartelero de México, en un programa espectacular. Y sobre todo, aprovecha la oportunidad, gimnasio, 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 disciplina, disciplina, disciplina. Profe, quizás no todo es bien sobre hojuelas, lo que ha pasado con los infernales, lo que ha pasado con Satánico, lo que ha pasado con Hechicero y Mephisto. ¿Tiene algunas palabras respecto a ellos, lo que ha sucedido con estos infernales? Yo prefiero estar falsejando ahorita mis 50 y no amargarme la noche. Pero ya están grandecitos, ya saben lo que hacen, como dice la canción. Si no quieren, pues allá ellos. ¿Pues a Satánico le hubiera gustado estar unos minutos más en el rinco, un Tiger más? Sí, 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 porque si le quito la máscara en toda la, ¿por qué no me puedo quitar aquí? Señor, para usted el que lo hayan acompañado sus hijos, su esposa en este momento, ¿qué representó para usted a lo largo de todos estos años de trayectoria que seguramente han vivido? Son 50 años, y es la primera ocasión que suben ustedes juntos. Mi esposa, muy alejada siempre de la lucha, mis hijos fueron, como todos saben, se ven trabajando aquí, fueron parte también de aquí de la empresa, pero eso es el trabajo de recantar. El habernos visto ahorita ahí en la pasarela, pues imagínate, son, sentimos encontrados, nunca esperaba vernos ahí, pero se agradecen. Muchas gracias.